...carimonios seguros, proclamo Señor que nuestra familia se salva, proclamo vida, proclamo victoria Señor para cada hermano, para cada hermana, para cada pariente nuestro en esta noche, para suegras, para suegros Señor para parenteras enteras, mira la gran familia de Martín Arzola, Martincito y todas sus hermanas y hermanos aquí en Canadá y en Cuba y también su papá en Cuba, oramos Señor por su madre, oramos por toda esta gran familia oro por cada familia de la iglesia, gracias por el milagro de Dagoberto y Yamilé con estos papeles tan importantes y por cada milagro que tú vas a abrir, por cada puerta que vas a abrir en este nuevo año Señor por cada oportunidad que va a venir untada de gracia, por cada uno que cayó pero se va a levantar en el año nuevo y va a soltar la cautividad y va a ir de vuelta a la herencia, aleluya, por cada uno que estaba apartado pero tú hoy le dijiste en el mensaje, hay que volver otra vez, hay que volver a la herencia hay que volver a la posesión porque tú no quieres que nos quedemos en la mazmorra tú quieres que nos volvamos a ti, te doy gloria esta noche Señor aleluya, alguien puede decir ahora aleluya, alguien puede decir un gloria a Dios alguien puede levantar las dos manos y decirle gracias por esta noche magna, esta noche de poder gracias por esta noche de vida, gracias por ayudarme, gracias por sostenerme, gracias por darme tu mano Padre gracias por tu palabra que nos alienta a ir adelante a lo que tú tienes para darnos oro por todos los hermanos que no pudieron estar aquí porque querían pero no pudieron, oro por los que no pudieron venir estando de viaje, hay mucha gente de viaje aquí en la iglesia para México, para Cuba para Nicaragua, para diferentes países guárdalos hasta que lleguen bien Señor aquí a tu casa preciosa a esta iglesia seria que edifica con tu palabra les deseo a todos muchas felicidades de un año nuevo de victoria con gracia abundante te asombrarás William de lo que Dios va a hacer contigo en este año nuevo y verás con sonrisa la gloria de Dios sobre ti reciban puertas abiertas, camino nuevo, ríos corriendo y la bendición de Dios fluyendo en su vida despida a su hermano con un abrazo abrácense unos a otros con amor diga hermano felicidades estoy seguro que cosas buenísimas te van a suceder aleluya saludos